Al principio de mi confinamiento, me costó hacerme la idea de no poder relacionarme con mis amigos. A fecha de hoy, ya me he acostumbrado y soy consciente de que por el bien de todos, debo quedarme en casa. Al principio, pensaba que era un chollo, no ir a clase ni nada, que me quedaría en casa haciendo lo que quisiera y haciendo todo lo que me viniera de gusto. Pero al pasar los días, esto cansa. Ahora, mi día a día es levantarme, hacer videoconferencia con los profesores y hacer deberes. Eso es lo único que hago durante el día. Aunque también, durante el día, busco actividades varias para hacer. Juegos en familia, pasear a mi perra, salir al jardín y hacer un poco de ejercicio. Y aunque a veces, mi perra estorba un poco. Escuchar música, de lo que a mí me gusta, para desconectar un poco. Y a última hora, socializarme mediante las redes sociales. Cuando me aborreixo mucho, me decido jugar un rato a la play, ya que no soy el típico niño que sol jugar mucho a la play. Sol jugar con el Víctor, pero con el Víctor nos enfadamos mucho y siempre acabamos barallados, porque nos discutimos por el juego. Encara que yo soy cuando yo también me enfado y siempre he intentado probar algunas cosas. Alguna tarde, también, me decidí a hacer un poco de repostería. No olvidemos que también tengo tiempo de discutir con mi hermano y tenemos nuestras discursiones. Aunque también, muchas veces, nos reímos juntos y pasamos unos buenos ratos. Mi madre está haciendo teletrabajo en casa y mi hermano mayor también. Por otro lado, tenemos a mi abuela, que vive con nosotros y se ha autoconfinado en su habitación, ya que ella es una persona de autorriesgo. Pero es aquí, en casa, nos desinfectamos continuamente con alcohol en las manos, ya que este virus se puede escampar muy rápido. Al final, esta situación nos hace ver las cosas de otra manera y pensar diferente. ¿Un virus ha sido capaz de parar todo el mundo? Quizás nos está enseñando a aprender a vivir de otra forma. Y a apreciar más lo que tenemos cerca y disfrutarlo todo lo que podamos. Esto me ha hecho reflexionar mucho sobre el valor que tiene la vida, ya que muchas personas han muerto tranquilamente por causa de este virus. ¡Gracias! ¡Gracias!